volando como el toro goz volando como el toro goz volando como el toro goz tu me entiendes maje babos ey volando como el toro goz volando como el toro goz orgulloso siempre vengo yo guanaco lo digo simón de corazón amigo volando como el toro goz tengo volando y volando volando como el toro goz tu me entiendes maje tiro la rima al encaje completa volando como el toro goz volando como el toro goz volando como el toro goz sabe que yo traigo el guanaco que peto mira maje yo te grabo la rima que peto no te doy mentira te demuestro si quiero ver este flow y esta base si otro como que escucha eso leo maje me pueden conmigo sabe ya soy yo como bocu maniga te digo estas letras E vano simon tirando y nos menciona I don't give a fuck Volando con el torobol Volando como el torobol Volando como el torobol Volando Volando Como el torobol Curioso vengo yo El Salvador Simón 503 Man nigga I know you feel my flow Yo vengo I came from El Salvador Pero we are here New York man Ya sabe a que pedo Volando como el torobol Volando como el torobol Volando como el torobol Comento en mi cama y va Volando como el torobol Volando como el torobol Que pa pa Jaja Motivo No 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 Gracias.